Música 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 Se ve que me estoy amarrando los los gordones a los tacos los mercuria ooooh 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 tira la borde ooooh ooooh baña Música 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 Bienvenidos al tercer programa del The ULive Música 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 En este tercer programa vamos a tener el segmento Hashtag be like como los taquilleros be like vamos a tener todo lo que ocurrió en los International Dance Workshop de Dance Unity donde esta gente, bueno nosotros trajimos a coroafos Bonás ¿Cuál es la fundación en las internacionales? recuerda que también tenemos el Micro Ball donde mi compañera Xeni va a competir por la excelente bailarina Beisy Villalva SIN MISMK NOS VAMO CEMEMOS Vamos La verdad es que yo siento que Chenri perdió, ¿por qué? Cuando hace el Baby Priest, la parada de mando, la mortal, tiene que hacerlo con la pierna en flex No es mentira, pero ustedes para votar lo único que tienen que hacer es entrar a la página de DanceUnity S.A. Y votar si es Chenri o Beysi la ganadora, ya, para mí Chenri perdió, así que... No, estoy bien tallado Y a ti no te llevo lo mismo que era Sutter de Panamá, ¿tú Sutter de Panamá dónde estás? En tu casa En mi casa no estás ¿Esto qué? ¿Dónde tú sacaste esto, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal contigo? ¿Ah? ¿Y el pecho? ¿El pecho dónde estás? Préstame tu mano, por favor, para subir una foto de Instagram Como si fuera mi novia ¿Tú qué? ¿Mi novia? No, no, no Mejor, nos vamos con el segmento Hashtag Tequilleros Be Like de esta semana ¿Por qué te miras? ¿Alés? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo Fiesta 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 De verdad gracias a todas esas personas que nos apoyaron en esta semana de Talleres Intensivos una semana súper chévere a todos los pelados le gustó gracias a CG desde Los Ángeles, California Chris, Nicky, gracias Peace, Love, Da Fuera de condiciones mo, allá la vida Esperemos que les haya gustado el tercer programa del DEWLIFE Terminamos, tócalo